En la Comisión de Medio Ambiente del Senado se está estudiando este proyecto que es más que interesante, que tiene que ver con el agua de los mendocinos. Nosotros queremos escuchar las opiniones de todos los interesados y recibimos la invitación, la grata invitación del Consejo Deliberante de General Alvear quien nos quiso poner al tanto de zonas de inquietud y de los vecinos y los interesados de la zona. Por eso hoy estamos acá, queremos escucharlo, ayer hemos estado en San Rafael, nuestro interés es conocer todos los detalles para poder proceder de la mejor forma posible. Senador, de acuerdo a lo que han escuchado, de acuerdo a lo que se ha manifestado el pueblo, ustedes tienen conocimiento de esto, ¿cuál es la opinión que tienen formada ya en la Comisión? Bueno, nosotros hemos estudiado todo lo que está en el expediente, en mi caso yo llevo 3 meses en la Comisión, he asumido en diciembre, y estamos interiorizados de distintos aspectos. Hay quienes piensan que esto no debe ser y hay quienes piensan que es muy importante que se declare reserva. Lo que a mi criterio, y yo creo que hemos entendido en la Comisión, es que esto es un tema muy importante, lo vamos a estudiar detalladamente, porque creemos que tiene que ser para bien de todos. Esto no tiene que significar que quienes están viviendo en la zona, quienes hoy están haciendo uso del agua, vayan a ser perjudicados. Por el contrario, tienen que tener la seguridad que lo que nosotros estamos buscando es que ellos sigan con ese uso y lo hagan siempre teniendo la garantía de que lo que hagamos por ley les permitan tener mejor calidad de agua a ellos y a los vecinos de General Alvear. ¿Dentro de la Comisión se tiene en cuenta que Mendoza es prioritaria en el mundo del uso del agua? Por supuesto, el tema del agua en Mendoza, en la Argentina y en el mundo es sumamente importante y a medida que uno estudia este tema y se mete en todo lo que tiene que ver con el agua a nivel mundial, nos damos cuenta de la importancia y de lo importante, valga la redundancia, que es conocer el tema porque es fundamental para nuestra vida ahora, nuestros hijos, nuestros nietos y toda la comunidad que viene en el futuro. Senador, la comunidad alberense ha cuestionado por años el agua que consume, la calidad de agua que le brinda ahora a Sanitarias. Ustedes tienen hoy tal vez la posibilidad de mejorar y cambiar históricamente esto que inclusive ha generado dudas para la salud. ¿Esto lo han tenido en cuenta? Sí, estamos teniendo, por eso ya le digo, en cuenta todo lo que nos dicen los distintos interesados en el tema. Si ustedes ven en el expediente hay numerosas intervenciones, nosotros creemos que esas intervenciones sean mayores porque estamos en este tema que es ver cuál es lo que mejor hacemos para que sea para el bien de los mendocinos, para el bien de los alberenses, para el bien de toda la comunidad. ¿Para quién puede trabar la posibilidad que se mejore la calidad de agua de una comunidad? ¿Qué fundamentos hay para trabar esto? Y desconocimiento. Por ahí hay quienes piensan que esto puede perjudicar a alguien. Yo creo que todo lo que se hace cuando se declara una reserva, y en este caso hídrica, tiene que ser para el bien de todos los mendocinos en su conjunto. Gracias.